Jardines Verdes, empresa con más de 28 años de experiencia en el rubro de jardines y paisajismo. Nos dedicamos 100% a la mantención de áreas verdes, construcción de jardín y de paisajismo, servicio de riego automático, poda y fumigación. Poseemos maquinarias de última tecnología y un personal altamente calificado. Superamos las expectativas bajo una constante planificación, organización y supervisión. Mayor información, albertoariasverdes.hotmail.com